Bueno, pues ya nos estamos retirando de Querétaro, saludos a la hermosa gente de Querétaro, Dios me los bendiga Y ahí estamos a la próxima, pues, sorpresa Y pues sí, volveremos a venir, ¿cuándo? No sabría decirles cuándo Pero ya nos vamos a Monterrey a cargar Tenía mucho que no venía para Querétaro Tengo muchas razas bonitas de aquí de Querétaro, San Juan de Río Pues supuestamente voy a llegar como a las 8 o 9 de la noche a Monterrey Voy a manejar a 90 kilómetros por hora Entonces Ahí vamos al Pian Pian No tiene caso que me vaya dando en la torre Si no cargo hoy Es más, debería ir a 85 kilómetros Pero voy a llegar como a las 11 Entonces a 90, 90 también Ahorita voy a 92 Pero ahí va Ahorita voy a ir a 90 kilómetros por hora Les había comentado, Raza, de que iba a hacer un obsequio de gasolina Me lo quería hacer para este 24 de julio Pero creo que lo voy a posponer Ya que me salió un problema con el carro que compré Resulta que la suspensión está toda jodida Desde amortiguadores Las vialetas, las vialetas, terminales Todo eso y me sale algo carito No, aparte quiero hacer el servicio Tundarle el aceite de la transmisión Ponerle aceite de huevo y el sedazo A la transmisión y el aceite del motor Entonces, ahí voy a gastar Haciendo el servicio del motor también Que es el cambio de bujías Bujías, cables, filtros, filtro del agua, filtro del aire Todo eso me sale con los amortiguadores Y lo de la transmisión Me sale como el 14 14 varitos Le hicieron trampa Por eso no se sentía Ay, güey, nada, madre Yo soy pendejo Lo bueno Lo bueno que vengo de las vivas Esa cosa de onda Le hicieron maña, ¿no? En los amortiguadores atrás Le pusieron un tipo de resortes Y pues no va No me señalen Pero también yo Que no me metí a revisarlo Nomás revisé el motor Y vámonos Me gustó el carro y vámonos Adelante Entonces Lo vamos a posponer para el mes de agosto El 24 de agosto Un domingo Un domingo El último domingo del mes de agosto ¿Qué les parece? De todas formas yo les voy a avisar A ver qué onda Entonces Ay, discúlpeme Pero sí voy a hacer Obsequio de gasolina Después Voy a pasar a Chihuahua A hacer Obsequio de gasolina En Camargo Todo eso Ahí les voy a andar diciendo Las fechas Las fechas lo bueno que venía grabando imagínense si no viniera grabando y tuvieran percance con esta persona me hubiera echado a mí la culpa de que yo la vente pero lo bueno es que no pasó no me cae mal que hagan ese tipo de acciones no pongan atención el manejo mantenga a la izquierda hacia San Luis Potosí si gracias Profas ya se yo conozco ya se como llegar y agradezco tu atención mira este también viene muy pegado a la raya a ver como nos recibe Monterrey con sus aguas quieres ir lento pásate que lado compañito no 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 pero que va a empezar el trafico Anoche no yo vió, pero yo creo que hoy sí va, Dios mío. Bueno amigos, quedamos en otro episodio, más adelante que vea algo bueno, ahí grabo, en el trayecto de aquí a Monterrey. Dios me lo que diga y hoy Chico nos va a decir, nooo. No, 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 no.